Alejandra no pudo contener su emoción cuando supo que en Venezuela habría una nueva elección. Sacó su gorra tricolor y se puso las pilas rapidito, comenzando a activar a todos, desde jóvenes a viejitos. En su casa la señora Olga no sale de su depresión. Sus esperanzas de que esto mejore tuvieron un bajón. Solo piensa en ir a votar ese día sin mucha reflexión y esperar resultados terribles deprimida en su sillón. Matías, amigo de Alejandra, la quiere convencer de que en estas condiciones es imposible vencer. Pero el optimismo de Alejandra nadie lo puede parar y logra que Matías se active a participar. La señora Olga escuchó al flaquito y se convenció y a la lucha de todos ella se unió. Sin perder tiempo en Botacapriles ingresó y a toda su cuadra también activó. Olga hará la comida para los testigos de su zona y además convenció a nueve personas que no habían votado en la última elección y que apoyaban a la supuesta revolución. A la fecha Alejandra ha conseguido muchos nuevos votos que antes no habían existido. Matías, 15 testigos de mesa y 21 movilizadores que empujarán a cientos de nuevas voluntades en todos los rincones. Trabajar así tiene mucho sentido y más sin esta campaña lo hacemos contigo. Si un poquito de tiempo y voluntad tienes para dar, este 14 de abril nadie nos puede parar. ¡Gracias!